Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo. Vamos a apuntar, Julián, que esta larga comunicación con Gloria Bretervídez desde China la podemos poner en el estante de queremos tener relación libre con China, igual que tenemos con Estados Unidos y con cualquier otro país. Nos negamos a darle la espalda a China y a andar cuidándonos de que no se ofenda no sé quién, se va a dar al carajo. Ahora, si de acuerdo a lo que dijo la señora, eso es China, yo quiero ser comunista. Suponiendo que fuera comunismo. Suponiendo que eso sea comunismo. Que no lo debe ser, debe ser chinismo, nacionalismo. Dale, Julián. Bueno, eso que acaba de decir Martín respecto de lo que es nacionalismo, ¿no? Yo muchas veces en muchas discusiones, cuando la gente habla de neoliberalismo y las derechas en el mundo, yo refiero a que en la Argentina, desde 1976, la derecha y el conservadurismo fue, además, de aplicar medidas que tienden hacia la concentración de ingresos, o sea, lo inverso a distribución de ingresos, lo inverso a una patria más justa e inclusiva, sino justamente que toda la riqueza la posean unos pocos. En la Argentina, además, eso va asociado a la venta de la patria, que es algo diferente a lo que pasa en Europa, por ejemplo, con las derechas. Las derechas, en Europa, son nacionalistas. Hasta, marcando diferencia con la Argentina, hasta en Brasil, la derecha de Bolsonaro, en términos comparativos con la dictadura Menem, Macri y Milley, la derecha de Bolsonaro es nacionalista comparado con la nuestra vendepatria, Zipaya, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso me parece que es un punto central para... y primordial, y primordial, porque hay cosas que no tienen retorno. Si bien hemos recuperado mucho durante el periodo kirchnerista, 2003-2015, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, después de la venta de nuestras empresas que hizo el gobierno de Menem, si bien tuvimos ese milagro, pero no podemos aspirar a que se sucedan milagros para recuperarnos de la entrega de la patria todas las veces. Porque no sé si todas las veces van a existir milagros. Estaban hablando con Gloria de Maradona y de Messi. Bueno, ahí tenemos dos milagros, pero ¿cuántos milagros hubo? Hubo grandes jugadores, Helveto Alonso, Bochini, Riquelme, qué sé yo, Rojita, el Charro Moreno, pero milagros como Maradona y Messi, Alfredo Estefano, pero milagros, milagros, como Maradona y Messi, no, bueno, entonces pensar en que tiene que existir de vuelta un milagro para recuperarlo de la venta de una patria, y me parece que es demasiado pretencioso, demasiado especulativo, cobarde, cobarde fundamentalmente, y bueno, es irreal, e irreal porque solamente un milagro, que los milagros son inesperados. Bueno, este, así que, ese me parece que es un punto muy importante. Y atacando un poco, abordando más que atacando, abordando un poco la situación de este momento, el gobierno actual, a través de los medios de difusión que maneja, y quería hacer una referencia puntual en unos minutos, pareciera como que este gobierno mide su propio éxito, es decir, a través de los medios, de la prensa corrupta y toda una instalación a través de los medios de difusión que maneja el poder económico, que es el que maneja este gobierno. O sea, este gobierno como tal no existe. A ver si Millet llegó por mérito propio a la presidencia de la Nación. Millet es un payaso, un cirquero, que si hubiese tenido un solo periodista que le preguntase o repreguntase, no hubiese sido siquiera competitivo en las elecciones, no que no hubiese ganado, que no hubiese siquiera llegado a ser candidato presidencial. Es decir, es un producto mediático puesto por el poder económico. Pero en esta locura, como está además desequilibrado en su estructura mental, es un loco de mierda, dicho en criollo, no, loco de mierda a veces es cariñoso, no, es un perverso, porque a veces vos sos un loco de mierda, puede parecer cariñoso a veces, algo lindo, vos sos divertido, loco de mierda puede significar divertido, no, él no es divertido. No, este es Drácula. ¿Cómo? Drácula es este. Claro, él es perverso, él es perverso, peligroso, es un loco feo, ¿no? Chupa sangre. Claro. Y lo único que parecieran pretender es bajar la inflación y sobre eso montar el éxito. Ahora, nosotros muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Si logran, suponete que logren, yo la verdad que honestamente creo que no lo van a lograr, no por mi deseo, que también tiene un contrapunto, ¿no? Porque por un lado no lograrlo significa aumentar la pobreza y el hambre de nuestro pueblo, pero también no lograrlo significa que se vayan antes y entonces tener la posibilidad de reparar el daño que hicieron. Pero yo creo que no lo van a lograr. Pero si lo logran, si lo logran, es decir, hacer desaparecer la inflación, ellos lo montarían, lo expondrían como su logro, pero generando una destrucción absoluta del entramado productivo, del empleo y además con apropiación de ingresos y de renta del conjunto de la población argentina. Entonces, le roban la plata de los bancos, la plata del colchón. Los fondos de los jubilados. Claro, claro, a todo el pueblo argentino destruyendo los ingresos reales, como vos decís, claro, por ejemplo, los jubilados, los salarios, para... Bueno, fue Caputo con lo mismo que hizo con Macri, ¿no? Es decir, fue a entregar oro de nuestras reservas, esto lo comentamos también la semana pasada, fue a entregar oro la semana pasada, lo dijimos que fue a entregar oro a los bancos de Londres y de Basilea, donde se concentra el poder financiero mundial, eso no es lo mismo más, para intentar conseguir un préstamo. Es decir, es la desesperación absoluta. También por eso yo creo que no lo van a lograr, porque tienen un nivel de desesperación que además no es siquiera inteligente. Porque, va, inteligente, inteligente sería otra cosa. Estoy equivocando los términos. No es siquiera oportuno, porque cuando fue el gobierno de Macri, lo dijo el propio Dujovne, una de las cosas buenas que nos dejó el kirchnerismo, decía, es que nos dejó un país totalmente desendeudado. Entonces, como el país está desendeudado, es el país, dijo textualmente Dujovne, que menos relación de deuda tiene en el mundo que yo conozca, tanto, en todos los niveles, tanto a nivel Estado, como a nivel familia, como a nivel empresa. Entonces, eso es una bendición, porque vamos a pedir, vamos a poder conseguir deuda fácil, rápido y barato. Bueno, ¿viste Julián que agregó cuando dijo eso? Por el gobierno estrafalario que teníamos. Como era un gobierno estrafalario, estaban las familias desendeudadas, el país, las empresas. ¿Cuál estrafalario? Realmente. Sí, claro, decía, bueno, porque como nadie nos, es la forma de justificarlo, ¿no? Como nadie nos prestaba, entonces no teníamos deuda. Bueno, pero teníamos, justamente, una enorme capacidad para conseguir un endeudamiento. De hecho, fue el mayor endeudamiento de la historia. Fue más que la dictadura y que la convertibilidad. La dictadura se endeudó a razón de 5.000 millones de dólares por año, 5.000 o 6.000, no recuerdo bien, tendré que hacer la cuenta, lo hago rápido, pero para no detenerme en eso. Después tenemos la convertibilidad que se endeudó a razón de 16.000 millones de dólares por año y el gobierno de Macri se endeudó a razón de 32.000 millones de dólares por año. Bueno, pero pudo hacerlo porque venía de un punto de partida de su propio gobierno en el cual Argentina estaba totalmente desendeudada. El punto de partida del gobierno de Milley, consecuencia, justamente, del mega endeudamiento que hizo Macri y que obviamente no se reparó durante el gobierno de Alberto Fernández, parte de un equilibrio financiero muy delicado y muy frágil. Entonces, sin posibilidad de volver a pedirle, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional que hizo con Macri y con el propio Caputo el mayor préstamo de su historia. ¿Vos, Julián, te pensás que estos pueden animarse y hacer la gran cabalo e ir por los plazos fijos de la población? No lo sé. Yo creo que... A ver, te contesto... Otro corralito me refiero. No sé si sería posible lo que te quise contestar. Lo que vos me preguntaste en realidad es si se animarían. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí se animarían. Estos se animan a cualquier cosa. Están generando una contracción económica del 5% en tan solo 6 meses del PBI. Para que tengan una idea, un nivel de guerra, un nivel de catástrofe, un nivel de pandemia, llevó, por ejemplo, a que los PBI del mundo, que el valor del producto generado por un país durante un año en producción de riqueza y servicios en un año, de bienes y servicios en un año, se contraiga cerca del 10% promedio en el mundo, que Argentina estuvo en ese promedio en el 2020, es 10% en el año si lo partís por dos al 5%, ¿no? Bueno, en realidad no es exacto porque es acumulativo, así que esto es peor todavía. Pero no importa, para que se entienda rápido, este gobierno hizo en tan solo 6 meses 5% de destrucción de PBI con 30% de baja del consumo y de actividad en distintos sectores productivos. Entonces, esta catástrofe está logrando que no tiene antecedentes, digamos, como catástrofe económica generada por políticas económicas de un gobierno. Esto no lo hizo ni la dictadura, esto así, así como lo estoy explicando yo, no lo hizo ni la dictadura, ni Menem, ni Macri. Entonces, por eso digo, a cualquier costo. Entonces, la pregunta tuya es, la pregunta tuya fue, que me parece interesante responderla, ¿no? La pregunta tuya fue, ¿se animarían? Y sí, claro que se animarían. Lo que yo quise decir no fue contestar a esa pregunta, sino a lo otro, es decir, ¿podrían hacerlo? Yo creo que no. Eso es lo que, lo que en realidad, este, me parece a mí. Como tampoco van a lograr la disarcalación absoluta, la inflación es lo único que quieren lograr, porque para lograrla, para lograrla, necesitarían tener congelado el tipo de cambio, tener congelado el precio del dólar y seguir empobreciendo a la gente para exterminar la causa inflacionaria que es inflación de demanda. Pero la inflación cambiaria, yo no creo que puedan anularla, porque estamos con un déficit externo enorme y por eso Caputo fue a regalar lingotes de oro nuestro a Londres y al Banco de Basilea. Entonces, en ese nivel de desesperación y con las enormes presiones que tienen los distintos factores de poder, que tienen más poder que este gobierno de payasos inútiles vendepatria a los que están usando, obviamente que tienen sus beneficios, bueno, pero los distintos sectores de poder están presionando para una devaluación. Si eso ocurre, vamos a ver cómo justifican y le hacen creer a la gente todavía que, ah, no, no pudimos desacelerar la inflación porque fue culpa de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver con qué se vienen. Muchísimas gracias, Julián. Otra vez un aporte lúcido a este difícil entramado que nos cuesta a la gente normal común entender y percibir. Muchísimas gracias. Abrazo para todos, compañeros. Fuerte abrazo. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo.